Por algunos años dejaste de llevar la cinta del Capitán en Alianza. Obviamente eres un referente, pero este año lo acabas de decir, ¿no? Te sientes con la confianza necesaria de poder llevarla. Sí, siempre me he sentido con la confianza. Sigo por otros temas. Pero las situaciones están muy distintas en Alianza. La verdad que hay un buen ambiente, entonces no hay ningún problema. Lo más importante no es quién llega a la cinta, sino manejar el grupo. Eso es lo que verdaderamente hace un Capitán. Este tipo de prenteporadas son muy beneficiosas, ¿no? Especialmente para nosotros los jugadores que nos enfrentamos, estos rivales que quizás estando en Perú no vamos a tener estas oportunidades. Entonces estamos conociendo otras realidades, otra realidad futbolística y tenemos que sacarle el provecho. Tenemos dos días entrenando y ya jugamos con el Atlético, ¿no? Entonces esperemos de que nos vaya bien. Definitivamente es un partido preparatorio donde no vamos a estar ni cerca del nivel que debemos estar. Porque si no vamos a ser conscientes, después de dos días de entrenamiento y acondicionamiento físico, no vas a estar en el mejor nivel, ¿no? Pero lo importante es tener ese rostro internacional, ¿no? Aprovechar este tipo de partidos para llegar bien a lo que se nos viene, ¿no? Que es sumamente importante. La competencia en Alianza siempre va a ser muy dura. Especialmente en mi puesto. Dime, un año que ha sido fácil para cualquier arquero jugar. Nunca lo es fácil, al igual que para los compañeros. Jugar en Alianza es difícil, ¿no? Y todos los que estamos acá sabemos de que tenemos que rendir para tener la oportunidad.